Vamos a Mendiolasa con Julio, te escuchamos Julio. Muy bien, muchísimas gracias. Y hablamos de las multas que se van a aplicar por la violación de la cuarentena. Muchos municipios ya han adherido a través de alguna ordenanza a esta normativa. Es decir, la provincia va a ser el órgano de aplicación, tendrá el control de policía, pero también lo tendrán los municipios. Uno de ellos es el de Mendiolasa, muy cerca de la ciudad de Córdoba capital. Daniel Salegui, esto ya ha sido, ustedes van a aplicar las multas también. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Julio. Sí, nosotros hemos adherido, hemos sido la primera ciudad en adherir, teniendo en cuenta que después del reaceso invernal, los consejos liberantes a partir del día de ayer comenzaron a retomar sus actividades. Nosotros ya habíamos presentado el proyecto de adhesión, lo cual significa que nos da la facultad a poder labrar las actas correspondientes y notificar a la provincia. ¿Qué significa? Quien va a hacer la ejecución de las multas va a ser la provincia. Del total de lo que normalmente vaya a cobrar la provincia en base a las actas labradas de los incumplimientos, de ahí un 30% va a ser distribuido entre los municipios que adhieren. La semana pasada en la reunión de la mesa provincia-municipio, la mayoría de los intendentes, fundamentalmente de las ciudades, manifestó, digamos, de adherir a esta ley porque es un elemento más justamente para poder contrarrestar a aquellos irresponsables. Estamos hablando de un 5% de la sociedad. Entonces sería muy injusto que en algunos lugares que se está volviendo a fase 1, a fase 2, que hay que cerrar los bares, cerrar los restaurantes, por esta irresponsabilidad de algunas personas por querer hacer una reunión social, por querer juntarse, poniendo en riesgo al resto de la población. Y esto es lo que no debe pasar porque se ha comprobado ya desde el Ministerio de Salud que los últimos contagios positivos han sido justamente debido a estas reuniones sociales que se han ido dando sin la autorización correspondiente. Y cuando el COE advirtió y les dijo a los intendentes que tenían que hacer un esfuerzo mayor para tratar de controlar todo esto, ¿lo hizo para que se sumaran a la aplicación de esta normativa? Mira, justamente, sumado al tema de los controles, sumado a cada una de las actuaciones que tengamos que hacer y sumado fundamentalmente a que estamos hablando que queda un lapso de 30 días, que es lo más complicado teniendo en cuenta las bajas temperaturas de un virus que justamente ataque en el momento invernal, sumado al ataque que hace sobre las vías respiratorias. Entonces creo que tenemos que hacer el último esfuerzo, por lo menos en estos 30 días que nos queden. Yo entiendo y entendemos todo, ¿no? La situación de cansancio, llevamos 4 meses, pero no podemos bajar los brazos en estos momentos e insisto y poner en riesgo a una población del 95% por una irresponsabilidad de un 5% que no terminan de entender cuáles son las normas sanitarias. Y hoy se pueden hacer un montón de cosas, hay un montón de flexibilización, si no te permiten ir a tomar un café a un bar, podés ir a cenar, podés ir a almorzar, los domingos te podés encontrar con tu familia. Entonces, ¿por qué salirse de ese alineamiento y poner en riesgo? Entonces, bueno, lamentablemente hay que sancionar, porque no hay otra forma para que realmente puedan entenderlo. Bien, si hoy por hoy, con estas multas, sorprenden nuevamente a ese taxista que vino de Buenos Aires y fue encontrado aquí por el control de tránsito de Mendiola, o esta fiesta de adolescentes en un predio privado donde hubo inclusive consumo de alcohol, ¿cuánto correspondería de multa pagada? Bueno, en el caso del taxista le hubiera correspondido 50.000 pesos en ese momento, la multa, con la nueva ley, cosa que lamentablemente no es retroactiva, con lo cual no podemos aplicarla. Y en el caso del establecimiento que permitió esta juntada de menores de edad con ingesta de alcohol hubieran correspondido 200.000 pesos. Entonces, esto empezó a reagir ayer a partir de las 14 horas en nuestra ciudad y en la mayoría del corredor de Sierra Chica, lo que implica a que todas estas multas ya están vigentes y los montos van desde los 5.000 por no utilizar el barbijo hasta los 400.000 en base a la contravención o al incumplimiento de las normas sanitarias establecidas. Y las vamos a aplicar, porque es lo que corresponde. Daniel Salive, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, el intendente de Mendiolasa, con la aplicación de estas multas. Atención a esto, eh, a todos los vecinos, como pasa en Mendiolasa, como pasa en Villa Allende y en el resto de las localidades, donde han adherido a esta ley a través de una ordenanza, a cuidarse, porque las multas ya empiezan a correr. Ustedes en estudio.